Bueno, aquellos que han tenido la oportunidad durante los domingos de carnaval de disfrutar de las diferentes transmisiones del carnaval de República Dominicana en cualquiera de las provincias, ha visto una gran cantidad de talento que emerge dentro de estas transmisiones. Personas con mucho talento, con mucha energía para animar un carnaval, que no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Por ejemplo, en La Vega, que es pura candela lo que pasa ahí, señores, todos los domingos, hay algunos jóvenes que realmente están dando todo ese material para que usted pueda disfrutarlo. Aquí tengo dos de ellos, Pamela Guzmán y Ariel Puntier. Hola, 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 hola. Están con nosotros acá. Ey, pero ustedes son veganos o veganos. Somos veganos o veganos. Veganos de corazón. Ya, ok, ok. Tú sabes que yo soy vegano de corazón también, con nacimiento. Ah, ok. No, 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 soy de corazón porque mi esposa es vegana. Sí, sí, sí. Y ya esta semana tú te diste cuenta que La Vega te quiere. Te quiere, sí. O sea, que déjame ese chorro y ese mareo que ya tuviste que La Vega te quiere. Me di cuenta, me di cuenta mucho. Pero, mira, ahora que están ustedes aquí, quiero agradecer a los amigos de Alaber, que nos invitaron junto a Miralba Ruiz y Alberto Rodríguez, a compartir nuestra vida, nuestra vida, y de esta manera que la gente pudiera ver en qué ha influido en algún momento de nuestras vidas, el ahorro. Sí, sí, sí. El ahorro. Estuvo Roberto Rodríguez, maestro, conduciendo este compartir. Porque mucha gente dijo, ah, pero charla. No, no era una charla. No, no fue una charla. No era una charla, señores. Era, ¿cómo tú te haces con cinco hijos? ¿Y tú cómo te haces con esto? Nada. Compartir esos conocimientos y gracias a ellos, de verdad, pudimos apreciar ese cariño de la gente de La Vega. Muchachos, ¿ustedes son muy jóvenes para estar en televisión? Jovencitos, jovencitos. Por ejemplo, Pamela, cuéntame tu caminar por la televisión, que no debe ser mucho, porque es que tú eres una niña. O sea, tú eres una niña. Gracias a Dios que los añitos no me han caído arriba todavía. Bueno, mi caminar ha sido, terminé la carrera de comunicación hace un año y tengo un año trabajando en los medios de comunicación en La Vega. Y ha sido una experiencia satisfactoria desde que inició hasta lo que estoy viviendo ahora, que es el carnaval. Déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tanto se parece la teoría a la práctica? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tanto? Están alejadas totalmente. ¿Qué cosa? Pero sí es necesario que el comunicador conozca, que se prepare el conocimiento continuo en cualquier carrera, en cualquier ámbito profesional, siempre es válido y necesario porque va de la mano. Así es. No, no, no. Te lo digo porque, ¿sabes? Pudieras ver... ¡Wow! No, la teoría es una cosa. En algún momento se encuentran. En algún momento se encuentran. En algún momento, sí. Pero, de verdad, que al igual que en todas las profesiones. Una cosa es lo que tú estudias, otra cosa es cuando vas ahí al campo y puedes ejecutar todo eso. Ariel, el carnaval para ti, animar el carnaval es una pela. Ya tú sabes, tú supiste, ¿verdad? Sí, no, eso es una pela porque hay que combinar conocimiento de lo que está pasando con actitud de vamos, vamos, vamos. Sí, de energía, correcto. Ya yo, por ejemplo, tengo cuatro años dentro de la plataforma de Carnaval Vegano. Ok. Y más que eso, tú sabes que el carnaval de la vega no es solamente un conocimiento. Este año estamos cumpliendo 508 años de historia. Y la gente entiende que el que está en la televisión sabe de todo. O sea, sabe cómo inició el carnaval, cómo evolucionó, cómo llegaron los cascabeles. Entonces, tú tienes que estar en preparación constante para cuando llegue ese momento. Porque para nadie es un secreto que la vega recibe alrededor, yo creo, del mundo completo. Sí, sí, es un carnaval. Visitantes para enterarse, para saber. Y justo a eso, entonces, también la necesidad de que en estos días se inauguró el Museo de Carnaval para que la gente aprenda un poquito más. Pero en el trabajo, ¿qué te digo? Uno se lo disfruta bastante porque el que está en esto es porque le gusta. ¿Verdad? Bueno, no siempre. Hay gente que anda buscando otra cosa, pero también es otro tema. Sigue, Ariel. Tú me, yo vine en Son de Paz, tú sabes, ¿verdad? Sí, Ariel, sí. Entonces, la energía de este programa es muy buena. Muy buena, muy buena. Que se sepa. Pero sí, la televisión yo creo que tiene ese toquecito y cuando nosotros lo tenemos combinado con el carnaval, en la noche de los conciertos, lo que está pasando en backstage. Son dos cosas. Vámonos para el público. Dos cosas, sí. O sea, es una energía que cuando llega el lunes tú dices, wow, lo hicimos y ya solo falta un fin de semana. Sí, uno termina como el resacado. Uno termina como el resacado. Como el resacado o peor. Sin tomar, sin tomar, sin tomar. Ok, tú tienes cuatro años dentro de la plataforma carnaval. Correcto. Dentro, ok, como carrera, ¿qué has hecho en esos cuatro años? Bueno, desde estar en las radios, en Dale que Dales Radio, que fue la plataforma por donde entro al carnaval. Ya. Y luego entonces paso a la transmisión de los conciertos. Tú sabes que todos los fines de semana cerramos con un concierto por todo lo alto. Entonces, ya el año pasado entró de lleno a todo, a la radio, al Dale que Dales también, que es el programa. Entonces, tuviste tres años haciendo tu fila ahí. Exactamente. Y ya este año continuamos entonces haciendo lo mismo con mucho amor, con mucho respeto y sobre todo, la plataforma del carnaval ha servido para que grandes figuras como Roberto Rodríguez, Yocasta Díaz, Don Rubén de Lara, se formen. O sea, es una cruz que tú tienes detrás. De aquí tengo que salir bien yo. Para que las cosas sigan funcionando mucho mejor. Ya. Pamela, ok, fuera del carnaval, tu medio ambiente en la televisión, ¿dónde se desenvuelve? ¿En qué tipo de programa? Bueno, actualmente mi mitanda estelar es el noticiero de Microvisión Canal 10. Ahí estoy en la sección de Arte y Espectáculos como editora. Ah, yo estaba imaginando ya leyendo noticias. Ah, no, 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 no. Y yo, bueno. Que yo decía incluso cuando estaba estudiando, no me voy a dedicar al periodismo. Eso es lo último que voy a hacer y mira dónde estoy. Haciendo periodismo de Arte y Espectáculos. Pero la vida es así, ¿eh? La vida es así. Hay que estar abierto. Abierto a todo. A todo lo que sea trabajo legal. Sí. Hay que estar abierto a eso. Bueno, esa es mi tanda estelar y estoy trabajando en los programas de temporada que hacen las plataformas del canal. Ok. En Navidad, Carnaval, Semana Santa. Ey, la fila, ¿cómo es? La fila. ¿Dónde que voy? Mira, nosotros estábamos justamente hablando de eso ahorita en el, cuando veníamos, de que, óyeme, poco a poco, si tú, tú, hay que detenerse en un momento y mirar hacia atrás. Cuando yo, yo empecé haciendo radio. Sí. En Radio Santa María, o sea, AM. Sí, pero te voy a decir algo, espérate, espérate. Frena ahí. Aunque sea AM, FM, lo que sea, decir Radio Santa María. No es todo el mundo que sale Radio Santa María. Claro, claro. Entonces, hay gente que quiere las cosas muy rápido. Hay gente que incluso lo pelea con los productores. Mira, ¿y por qué tú no me pones aquí? ¿Y por qué tú no me pones allí? Tú veas lo que peleen. O sea, olvídate de eso, papá. Disfrútate de tu momento. Da lo mejor de ti. Y las cosas llegan suavecitas. Ok. Mira cómo estamos aquí con el conductor del Soberano. Sí, por Dios. Que todavía tiene conductor. Una nueva película y con película. A ver, llega el momento. Tú eres todavía el conductor. Eso lo cierro mañana y yo soy el conductor. Claro, claro. No me va a decir. Claro, claro. Pero, ok. Partiendo de lo que han tenido la oportunidad de hacer, y de verdad lo hacen muy bien, pero, ¿qué han querido hacer ustedes en la comunicación? O sea, cuando me abran este espacio, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Porque hasta ahora, podemos decir que la gran parte de su trabajo ha sido, han llegado a un sitio que quieren que ustedes hagan algo, a su estilo, pero quieren que hagan algo. En el momento en que tengan la oportunidad de hacer ustedes, ¿por dónde nos iríamos, Ariel? ¿Quién? Yo, bueno. ¿Por dónde nos iríamos? Yo tengo también mi programa diario. Ya, ok. Dentro de la misma plataforma de microvisión, producto de mi trabajo en el carnaval el año pasado. ¿Cómo se llama tu programa diario, Ariel? Pero yo te llamé bastante y tú nunca has podido. Por eso nunca he ido. No, nunca he ido. Pero Ariel, pero oye. Yo soy testigo de eso. Por eso, por eso no he podido ir. O sea, Nieve fue a mi programa. ¿Nieve? ¿Cuándo fue Nieve? Nieve fue a mi programa. Nieve fue a mi programa. ¿Cuándo fue Nieve? A ti yo te llamé. ¿Tú sabes qué, Ariel? Te llamé. Él está grabando una película en Bonao. Cuando venga de Bonao para... Es que esa gente, Ariel, no es fácil. Es que venga por Santiago, él va a hacer una paradita. Y él se va a parar. No, él no va a poder. Él no va a dejar para... Dámese, show. Mira quién es la mala, mío. No, no. Mira cómo le he visto la cabeza. Que me llene. No, ok, ok. Vamos a ver. Así como lo ves, que se llama mi programa. Sí, sí. Así como lo ves. Así como lo ves. Es un programa donde presentamos noticias insólitas, entrevistas en un colmado, en una fritura, nos vamos hoy a un pueblo... De manera diferente, cosas de manera diferente. Sí, o sea... Cotidiana, pero de manera diferente. Tú sabes que nuestra televisión local es muy noticiosa. O sea, lo que venden definitivamente son los programas de noticias, donde sale un muerto ahí en la calle y la gente le gusta eso. Entonces tenemos también, yo creo, que tratar de darle algo diferente. Muy equilibrio. Un equilibrio, algo diferente, que la gente no solamente entienda que eso es lo que podemos hacer. Podemos hacer muchísimas cosas. Tú sabes, Ariel, que yo tengo el compromiso de ir a tu programa, de verdad. Y tengo el compromiso de ir al programa de Nelfa, que es lo sábado. Nuestra compañera. Nuestra compañera de la ciudad de La Vega. Pero sí tengo planes, proyectos que ojalá se den este año. ¿Quién sabe si mi espacio propio o alguna que otra producción por ahí que pueda venir? Porque me gusta la parte de la producción en la televisión. ¿Te gusta esa parte? Me encanta. Durante este año he podido también... Eso no es fácil manejar talento y ponerle una producción a un talento. Luis Felipe sabe de eso. Por favor, dime Luis Felipe. Dime. No es para nada fácil. Y ha sido buena la experiencia porque durante este año he podido agotar producciones. Incluso estuve un tiempo en el espacio de Ariel, que fue como quien dice mi fogueo en la parte de producción de televisión. Y es una parte que también me gusta, que puede que aparezca algo por ahí o que yo misma produzca. Tú has dicho algo bien importante y es bueno que lo mantengan. Lo dijo ella por lo mantengan. El comunicador nunca acaba de formarse. O sea, en el día a día, el que creyó que lo supo todo ya, ahí perdió. Ahí mismo... Ah, pero espérate que ahora con las redes sociales hay gente que... Olvídate de ellos. Se pone el título de todo. Se pone el título de todo. No, deja lo que triunfen. Oye, deja lo que triunfen. Deja lo que triunfen. Que creen ellos que están triunfando. Pero, por ejemplo, el tenerlos a ustedes como invitados. Y el día pasado estuvo Nelfa y mi compañera del bolche navideño, Lady Álvarez. Lady Álvarez estuvo aquí. Y la verdad que yo les agradezco a los muchachos de producción, del equipo de producción aquí, cuando traen talentos como ustedes. Ay, gracias. Porque, hey, en serio, uno que ya, por ejemplo, está viciado con muchos años, no deja de aprender. O sea, yo los veo a ustedes y digo, hey, y tal vez en algún momento han venido acá que por X situación yo esté de energía caída, vamos a suponer, y esa chispa me hace recordar en ese momento. Ah, qué bueno. Porque les voy a decir algo. Cada etapa, un consejito ahí, si usted lo quiere lo lleva y no... Sí, sí, sí. Claro. No hay que aprender de ti. En cada etapa, en cada etapa, cada etapa tiene su sentir diferente. ¿Eh? O sea, nunca yo he estado en una tarima a los 18 años de carrera como lo estoy ahora. Porque nunca había tenido 18 años en una tarima. Entonces, eso uno tiene que verlo así. Digo, pero si él me espera y aguanta el tablazo... Digo yo, porque también, hey, pero el profesional tiene que aguantar ese show. Sí, sí. Todo eso, eso y más. Entonces, imagínate en carnaval una gente que venga atrás a decirte que quiere saludar a su mamá. Lo que le quiero decir con esto es, disfrútense cada etapa y no crean que han llegado nunca. Sí. Y así vendrán cosas. Una mena a eso. Una mena a eso. Entonces, invita a la gente a que vea tu programa. Sí, no, y la gente tiene que ir este fin de semana a disfrutar el último fin de semana del carnaval vegano. Y que vayan aquí y vayan allá también. Claro, claro, por supuesto. Claro. Por supuesto. Sí, porque si tú sabes que yo estoy en la tarea, hay que... Sí, sí, sí. Pero nos queremos mucho. Nos queremos mucho. Pero, ok, y la transmisión, cuéntame entonces, ¿dónde ves la transmisión? Bueno, a través de Microvisión Canal 10, que es nuestra plataforma allá en La Vega. Ya. Y también a través de Antena Latina. Ya. Y aquí en Santiago también tenemos conexión con Luna TV. Ya, perfecto. Luna TV, así es. Perfecto. Es decir que la gente tiene banquete en la televisión. Aquellos que aman la expresión del carnaval tienen banquete. Porque a través de los diferentes canales, por ejemplo, este mismo transmite el carnaval de Santiago. Ustedes están transmitiendo en Microvisión con otras cadenas. Tiene, tiene chance de conocer. ¿Por qué? Porque este carnaval dominicano es uno de los más diversos del mundo. Sí. O sea, señores, nosotros estamos... La mayor distancia entre, por ejemplo, de este país, Montecristi e Higüey, vamos a suponer, eso es seis horas. Y hay una diversidad de expresión carnavalesca en ese tramo increíble. Es decir, que yo creo que la gente puede vacilarse y disfrutar de eso. El carnaval es de todos. Señores, pero hey, y cada quien pone su parte. Claro, claro. Pero muy... Mira, ¿ya pasó la entrevista? Sí. Bueno. ¿Tú no vas a intercambio ahora? De esa camisa con esta. ¿Para qué? Pero por Dios, ayer. Me voy a pasar el programa. Por Dios, ayer. Me voy a pasar el programa. Ahorita me cambio la falda. ¿Quién es así realmente? Vamos a cambiar la falda con el pantalón. Bueno. Pamela Guzmán estuvo con nosotros y Ariel Puntiel. Gracias, hermano. Dos grandes talentos en crecimiento en La Vega. No se pierda el desarrollo de estos muchachos. Seguimos aquí en Francisco, muy diferente.